Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 18 de enero. Hoy iniciamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Unámonos a las intenciones del Papa, pidiendo por esa unidad de todos los seguidores de Cristo. Evangelio de San Marcos 2, 23-28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes. Y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Es muy fácil caer en las trampas del legalismo, de las estructuras y de los trámites engorrosos. Nos quejamos de que en nuestros trámites con frecuencia debemos encarar situaciones que nos causan fastidio por lo ridículo o lo fastidioso de cada uno de los pasos que se tienen que dar. Pero si preguntamos, encontraremos que fueron puestos por alguna razón y en su base tenían buena intención. Sin embargo, se vuelven obsoletos y se convierten en una carga. Así resulta también con muchas prescripciones de la ley judía. El sábado tenía doble finalidad. Por una parte, dejar el tiempo libre para alabar a Dios, demostrando la libertad del hombre, cosa que no podía hacer siendo esclavo. Y por otra también, proporcionar un saludable descanso que en justicia merece el trabajador. Sin embargo, se van haciendo tan estrictas y tan absurdas las especificaciones del descanso sabático que se convierten en cadenas que más que liberar, atan. Y que más que proporcionar descanso, obstruyen la libertad. Jesús se muestra muy por encima de todas estas estructuras y nos enseña que lo más importante es la soberanía de Dios y la dignidad de las personas. No se ata a las prescripciones, pero tampoco las desprecia, pues tienen su fundamento. Resalta la base de toda prescripción y el espíritu de toda ley. Son más importantes los sentimientos y la dignidad de las personas. ¿Cuánto tendríamos que aprender en nuestros días, donde muchas veces las personas quedan reducidas a meros números, a papeles y a engranes, dentro de una gran maquinaria, pero nos olvidamos de las personas? No miramos el rostro ni el corazón que hay detrás de un número o de una tarjeta. Tenemos que aprender de Jesús y buscar el trato directo, amable y atento a cada persona. Aprender a dialogar, dice el Papa Francisco. Debemos mirar más allá de las estructuras y atender a quien está necesitado. Debemos liberar y liberarnos de estructuras que atan, que denigran, que invisibilizan a las personas. Cada uno tiene la dignidad de Hijo de Dios. Cada uno merece todo el respeto y la atención como lo hace Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.